Sí, llegó la notificación donde tenemos que dejar el lugar y bueno, la verdad que esto ya no da para más. Necesitamos una solución urgente. No sabemos qué es realmente, qué es lo que ella quiere. Ella quiere que vayamos a hablar con ella, pero en realidad ella es la que tiene que ofrecernos qué es lo que quiere hacer con nosotros, porque ella es la que nos quiere sacar. No nosotros, nosotros no nos queremos ir de acá, es nuestra fuente de trabajo. Si ella nos quiere sacar de acá, ahora no nos quiere mandar a ningún lado, porque directamente nos quiere dejar sin trabajo. Nosotros así no podemos seguir más, esto ya no da para más. Susana, desde el momento en que le llegué la notificación que fue hoy a la mañana, ¿desde cuándo ya tienen que dejar sus puestos? Y supuestamente por lo que dice ahí ya no podríamos armar más. No sé, yo tengo entendido por lo que dice la nota que a partir del primero de noviembre ya no se podía armar más y que el aviso que están dando, que es para que no armemos más. Según lo que dice la municipalidad, ya a partir de ahora estarían fuera de lo que es la legalidad de la ordenanza y podría llegar decomiso de mercaderías. ¿Le llega esa advertencia a ustedes? Eso, sinceramente, eso es lo que ellos dicen, que nos van a descomisar. Bueno, nosotros tenemos un recurso de amparo, el recurso de amparo todavía no está evaluado, por lo tanto esto sigue en curso y habiendo un recurso de amparo, creo que tengo entendido que no se puede hacer nada. Ellos tienen que esperar a que el recurso de amparo salga, en todo caso que saquen a la gente que no está en el recurso de amparo, a los otros chicos. Nosotros somos ocho, estamos en el recurso de amparo y estamos avalados por la justicia. Bueno, la verdad que la hemos tomado muy mal por parte de la municipalidad, porque ella nunca, de hace tres meses que nosotros no tenemos una reunión, tres, cuatro meses con ella, ella nos tendría que haber llamado otra vez, como nos estaba llamando continuamente, reuniones una vez por semana, ella nos decía cómo podíamos poner un negocio, y la verdad que nosotros siempre le planteamos la verdad, siempre fuimos con la verdad, nosotros le dijimos que no teníamos el dinero para poner un negocio, es cierto, acá en la calle no podés hacer la plata para un negocio, gracias a que vivís el día a día, entonces cómo vamos a juntar 50.000, 70.000 pesos, lo que se necesita hoy en día para poner un negocio. Diana dijo en más de una oportunidad que ya tuvieron el tiempo suficiente como para poder reubicarse. La reubicación que ella nos quería dar era afuera del radiocéntrico, supongamos que nosotros vamos fuera del radiocéntrico, si te imaginas, acá no se vende, menos fuera del radiocéntrico, cómo vamos a vivir, ella también tiene que entender, ella el municipio, tiene que entender que nosotros no podemos vivir así, no sé por qué ha tomado esa decisión la municipalidad en contra de los trabajadores, porque somos trabajadores. Bueno, no sé qué piensan hacer, más, y estamos todos mal, Susana, Olga, todos estamos mal por esta situación, porque la señora lo que nos plantea no da para un negocio, y ella sabe bien si la mayoría de los comercios están todos cerrados. La idea de ustedes es resistir y seguir en sus puestos. Sí, la vamos a pelear hasta el final. Estamos en esta y hasta que no salga lo del recurso de amparo, la vamos a seguir.